Miren que ahora le voy a hacer una pregunta difícil, ustedes con la puerta abierta. Yo coincido absolutamente en que la justicia en la Argentina es, cuanto menos, un desastre en muchos términos que tienen que ver con lo que se fue sumando a lo largo de años y años. Nadie tiene la culpa inmediata, o sea, acá no hay un proceso donde uno dice, che, la bisagra fue con Kirchner, con Menem, con Alfonso. La verdad es que viene un proceso de acumulación. Bueno, alguna vez un juez empezó a demorarse en dictar justicia y empezó a apilar expedientes. Después vino otro y siguió apilando expedientes. Hoy la justicia, tenemos juzgado que se caen por el peso de los expedientes, los tienen que cerrar para trasladar. Bueno, bastaría ver lo que pasó con el mercado del plata cuando se vendió y encontraron adentro expedientes judiciales de abandonado, con humedad. Ahora, ayer, sin ir más lejos, apareció un juez que es estigma de la justicia, que se lo ya lo vi. Y aparece y dice, a mí me llamó fulanito y me dijo, y bueno, yo estaba en una reunión y era tan agradable la reunión que yo no puedo resistirme al llamado de alguien. Y encima dice, del Poder Ejecutivo, o sea, sin ninguna vergüenza, manda en cana, supuestamente, a quien lo llamó. Ahora, en este esquema, ¿qué justicia tenemos? Si un juez dice, yo estaba muy ocupado divirtiéndome, y me llamaron, y bueno, entonces suspendí ni más ni menos que un allanamiento. O sea, una medida que supuestamente, antes de adoptarla, antes de firmar la orden, estaba plenamente convencido de violar la propiedad privada, allanar... Bueno, ahora se desconvenció por un llamado de teléfono y pasé a ir comiendo canapé. Impresentable. Ah, bueno. Impresentable. O sea, no tengo otra palabra que decir. O sea, me parece... Cuando decimos reforma a la justicia, hay que hacerlo sin doble sentido y sin caer de vuelta en una inversión del cinismo. Reforma a la justicia significa que sean jueces que estén más cerca de uno o de otro, no tengan la discrecionalidad de hacer lo que vienen haciendo sistemáticamente. Ahora, vos recién usaste una palabra que usamos todos, ¿no? Que es impresentable lo de Ollarvide. Ahora, seguramente alguien lo va... Digamos, yo no creo que pueda pasar sin que alguien le haga una denuncia por un juicio político a un juez federal que dice, yo no me resisto... Porque aparte, olvidémonos quién es el oficialismo. Sí, sí. Yo no me resisto a un llamado del Poder Ejecutivo, dijo. ¿No dijo? De Cristina, de Menem. No, no, no. O sea, yo al que me llame, si le toca el turno, le doy bola. Sí. Con lo cual debería preocuparse mucho el funcionario que lo llamó, porque mañana lo van a llamar para que lo meta preso también. O sea, y también va a decir, y no me pude resistir al llamado. Sí. Alguien le va a iniciar un juicio político. Hoy el Consejo de la Magistratura tiene la mitad con presencia oficialista de gente que forma parte del oficialismo. Quiero creer que no van a frenar el juicio político a Yarvide. Ojalá, ojalá que no. O sea. Ojalá que no. Ojalá que no. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido. Como siempre, una vez más, hoy, viernes, estamos con ustedes para empezar el recorrido de acá hasta el lunes. Recuerde que los sábados y lunes nos encontramos otra vez 23.30. Va a ser importante por lo que se viene. Estamos en la semana donde se cerraron las listas, las presentaciones, camino a las PASO. Pero en medio de todo este torbellino que tiene que ver con el año electoral, hay algo que es mucho más importante y permanente que los gobiernos. Y es el Estado, la República. Y en medio de esta semana donde la noticia tendrían que haber sido los candidatos, la noticia fue que quieren apretar al presidente de la Corte Suprema con la FIP. Entonces, ustedes van a ver hoy un programa dedicado al presidente de la Corte y al presidente de los cortesanos. Esto tiene que ver con la comparación de la justicia que tenemos y de la que eventualmente quisiera el gobierno. Para todos queda absolutamente claro quién es Lorenzetti. Y después de este programa, por si a alguno le quedaba alguna duda, va a quedar absolutamente claro quién es Ollarbide. Los ponemos de un lado y del otro porque sabemos que Che Garay quiere investigar a un juez federal por enriquecimiento ilícito. Eligió al presidente de la Corte. Y la verdad, no hace falta perder tanto tiempo, Che Garay. Si usted quiere un juez federal que se enriqueció ilícitamente y va a quedar probado después de este programa, lo tiene Ollarbide. Es muy fácil. La dirección, como Doro Pi, en la casa atiende en la puerta del periodismo. Por eso nos vamos a meter con esta comparación entre la Corte y los cortesanos. Para eso nos vamos a meter con pruebas porque nos gusta hablar de cosas que podemos probar. De Lorenzetti se encargan ustedes, cada uno en la Argentina sabe quién es. De Ollarbide nos encargamos nosotros, Nora. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Y sí, como decías, un programa especial. Vemos ahí que lo tenemos por ahí atrás, a Luciano Garbellano, que está en nuestros estudios. Él va a estar presentando parte de esta película que él actúa, que dirigió, que escribió, que se llama El Juez. Pero antes de entrar en este tema, vamos a hablar con el abogado de Luciano Garbellano, Juan Cerolini, para que nos diga y nos cuente un poco cuál es la situación de la causa de las joyas del Paraguay. Bienvenido y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Desde hace mucho tiempo que no sabemos de la causa de Paraguay. Lo último que pudimos saber fue la detención de Galo cuando llegó a Paraguay, que se suponía no iba a quedar detenido y quedó detenido. De ahí para acá, ¿qué resumen nos puede hacer para que yo después pueda, con Nora, hablar con Garbellano? Sí, la causa, tenemos acá el desistimiento que hizo el joyero Armando Rodríguez, lo tenemos acá. ¿Este es el original? El original, primicia para ustedes. ¿Desiste de la acción? ¿Cómo no? Desiste de la acción y del derecho contra Moria Casán, contra Luciano Garbellano. No tiene nada más que reclamar. Está desinteresado de cualquier tipo de acción, requerimiento o pedido. Lo que hizo que se presente ante la justicia paraguaya, ante la fiscalía actuante, el tema está cerrado. Esto quiere decir que el famoso joyero que denunció a Moria Casán y a Luciano Garbellano, en este escrito ante escribano público que ustedes han incorporado a la causa, desiste de la acción penal. ¿En Paraguay esto qué significa? Porque en la Argentina no es así, pero en Paraguay, si usted expresa ante el juzgado, ante la justicia, que desiste de la acción, ¿qué pasa? Una de las formas vinculantes que tiene el proceso para cerrar la causa es el desinterés de la víctima. En este caso, el joyero presenta esta manifestación voluntaria, donde no tiene absolutamente nada que reclamar, está desinteresado y no quiere seguir la acción penal contra nadie. Ahí claramente se lee acuerdo de partes, o sea, se ha llegado a un acuerdo en el cual él desestima cualquier acción. Exactamente, él está desinteresado, es una manifestación voluntaria, no fue hecha bajo presión y, bueno, esto está incorporado a la causa que obra en la fiscalía de Paraguay. Sí, lo vamos a mostrar acá donde dice acuerdo de partes, que esto es interesante, porque quiere decir que si una persona acuerda con otra, no está acá, acuerdo de partes. Ahora, doctor, esto entonces es una premisa, esto no estuvo a la vista todavía del periodismo, usted nos está trayendo con gentileza por primera vez esta documentación. Exactamente. Esto quiere decir que nosotros podemos hablar con un Luciano Garbellano libre de culpa y cargo. En principio, sí. Con lo cual, digamos, la base de lo que le queríamos preguntar está resuelta. ¿Usted tiene alguna causa en el juzgado del doctor Ollarvide? Sí, 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 en la causa de los famosos medicamentos. ¿Me puede decir el nombre de la carátula? Es la causa que está tramitando por los medicamentos, que está preso el señor Lorenzo, que estuvo preso Sanola. ¿Tiene que ver Forza? Sí, 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 también. Bueno, no se vaya y mire dónde está su causa, porque vamos a recorrer el juzgado del doctor Ollarvide. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted, ¿eh? Por favor. Un placer. Nora, ahora te invito a que nos metamos con Luciano Garbellano. Bueno, muy bien. Gracias. Vos vas tirando papeles por acá, estás tirando papeles. A partir de este momento, 1 más 1, 3 se transforma en cine. Sí, veo, tenemos de todo, tenemos butacas, tenemos una escenografía distinta, por ahí me parece que... Hay pochoclos. Hay pochoclos. Yo les pregunto, ¿esta no es una buena hora para verse una buena película con nosotros? Estaría bueno, estaría bueno. Bueno, te invito a sentarte y nos metemos con Luciano Garbellano y la película El Juez. Vale, nos sentamos. Señora, ¿cómo le va Garbellano? Bienvenido. Hola. Gracias, ¿cómo va? Un placer. Un placer, ¿eh? Garbellano, recién nos decía su abogado que usted puede hablar con nosotros sin que le pese una imputación penal que le pesaba en Paraguay porque quien lo acusaba desistió. Yo no le voy a pedir que hable de la causa porque sabemos que no lo puede hacer. Pero, ¿me puede contestar cuánto cree usted que incidió alguna situación externa a los negocios en el Paraguay? ¿Qué puede tener que ver su pasado con Ollarvide en lo que le pasó en Paraguay? Porque a usted el juez lo quiso matar, ¿es así? En el año 98. ¿Y ahora lo quiso poner preso, es así? Bueno, usted tiene alguna información. Yo quiero decirle que acá ha hecho entre 25 y 30 obras de teatro y en las cuales él nunca estuvo involucrado. Porque usted sabe que las comedias son comedias divertidas y las revistas son las famosas revistas porteñas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver? La justicia o algo. Estos son sketch cómicos. Pero cuando decidí hacer esta película y la he escrito a lo largo de estos últimos años, elegí, pensé en... Acá no la podía... No podía pasar el largometraje porque algunos distribuidores importantes que son amigos míos me dijeron la verdad. ¿Son 11? Son 11. Sí. Son 11 amigos. Son más. Pero 11 puntuales amigos que tienen las distribuidoras más importantes de la Argentina. Me dijeron, así, textual. A ver. A ver. Ah, no. Si yo paso la película, no me dan un crédito más en el Inca. Entonces, cuestión que no pude pasar la película acá. Y la idea era pasarla en Uruguay en un principio. Claro. Ya tenía 16 cines para hacerlo y sí tenía el distribuidor. Pero entre medio de Buenos Aires y Uruguay, la República Oriental de Uruguay, aparece un grupo de personas de Paraguay en donde me venían siguiendo hace mucho tiempo para hacer algo con Moria artísticamente. ¿Lo conocían el resto? Sí. Sí. Y con la Escuela de Artes y a través de todas las obras que hicieron, donde querían comprar franquicias nuestras. ¿Y dónde aparece eso? Entre medio de todo eso, ya instalados en el Paraguay, se me ocurre pasar la película o intentar distribuir o pasarla en algún shopping muy importante. Y entonces nace... Y entonces nace este famoso golpe de Estado. Al Uruguay. Exacto. Sí. Perdón que no me queda claro. Pero ¿fue en el mismo momento del episodio de las joyas? ¿Antes o después? No, no, no. Ah, nada que ver. Temporalmente, digo, para ubicarme el tiempo. A los cuatro días. Ah. A ver. Pasa lo de las joyas. Como dice el señor Santiago, puede ser que todo coincida con todo, porque a través del golpe de Estado a Lugo, nos sucede lo nuestro, que teníamos una fecha estipulada para hacer en un estadio parecido a Luna Park. ¿Me dejas que la política la haga yo? Sí. El contexto es el siguiente. En Paraguay se viene la caída de Lugo. Sí. Obviamente tiene una fecha cierta en que Lugo es destituido, pero tiene fechas anteriores en que se va generando la conspiración contra Lugo. Conspiración en la cual cree este gobierno, porque han declarado públicamente creer que esto era una conspiración contra la democracia del Paraguay, motivo por el cual Paraguay es excluido del Mercosur, y en su reemplazo ingresa Venezuela. Los argentinos más famosos en Paraguay a la hora de este suceso eran Moria Kazan y Luciano Cardellano. No hay que desestimar las relaciones de la justicia federal argentina con la justicia federal paraguaya, porque tiene que ver con un montón de temas que los vinculan, narcotráfico, fronteras, actividades que vinculan jueces de la Argentina con jueces de Paraguay. Entonces, sin que lo diga Garbellano, porque no puede, pero sí lo digo yo, que por ahí sé un poquito más de lo que le pasó a él mismo, le digo a Garbellano y a Moria Kazan que no desestimen haber sido los patos de la boda, pero que a usted particularmente lo metió en el horno a alguien que usted conoce. Y yo tenía un valor agregado, que era la película. ¿Usted iba a estrenar la película en Paraguay, sí o no? Sí, sí, estaba todo arreglado para que así sea. Nosotros previamente logramos hacer ese mega espectáculo en donde los conductores fuimos Moria y yo. ¿Era la previa para invitar al periodismo a la película en Paraguay? Exactamente, donde entraron 4.000 personas, es exactas 3.986. ¿Usted insiste con presentar la película? Sí, claro. Bueno, entonces nos vamos a acomodar para empezar a ver lo que va a ser esto de conocer un poco más la película. Así que, ¿quiere un poco de pochoclo? Vamos a darle calidad de cine a esto. Pero película sin pochoclo no es película. No, pero no es. Pon confianza, a ver. Porque Garbellano es un hombre que se cuida mucho, Santiago. Esta vez la pido yo, Giselle. Venga, venga, pase. Cuidado, va a pasar delante de cámara. Sí, no importa. Perdón, permiso. Para que la vean tampoco, para que se esconda. ¿Cómo le va? No quiero que me vean mucho la cola. No, con esa belleza, mirá lo que es, Giselle. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, déjala, señor Garbellano. Él se cuida, dice. Se cuida, sí. Yo prefiero que... Estéticos. Es un tacho muy grande, prefiero que a la señora... No, 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 a cada uno, no a cada uno. No, 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 no. No hay estrenos sin pochoclos. Me va a tapar mi escultura al cuerpo. Ahí, ahí, lo podemos hacer. Al lado, acá. Sí, se ha caído uno. Ahí está. No es que quiera de mentir o Garbellano, pero yo sé que entre usted y ella la gente elige claramente a ella. No, no, me va a elegir a mí, pero nos podemos acompañar. Él está de rosa. Sí, está de rosa. Está lindo que le queda. Muchas gracias, señor. Me encanta el cine. ¿Va al cine habitualmente? Voy al cine. ¿Cuál es la última película que veo? La última película que vi... Hace mucho que no va al cine. No, vi lo mismo. Ay, no, no. No, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, escúcheme, ya que se acuerda lo que pasó ayer, trate de venir... ¿Y con quién fuiste? Qué preguntón que... Bueno, pero yo le voy a decir después, García. Pero después de decir... Porque ella se equivocó del programa. ¿Qué hace así de su vida? Nada, no se puede con un solo trabajo. Pero no trae al otro acá. Bueno, hago lo que puedo. ¿No le gusta? Yo no me meto con su trabajo. Yo no voy a hacer este programa. Mira, tengo colita y todo. Sí, bueno, vaya, salga de acá. No, bueno. Desaparezca. Yo te voy a mostrar otra película después, que es más interesante esta que vamos a ver ahora. ¿Hay alguien que usa ese tipo de cosas en la película? No, 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 no. Para que vos la compartas con tu madre que me está sacando fotos desde hoy. Bueno. Está muy bien. Gracias, Isabel Vaya, no más. Bueno, a ver. Vio que le vamos adaptando el lugar al espíritu de la película. Pero por supuesto, sí. Acompaño. Mire, agarro Pochoclo. Agarra, Norita. Sí, yo la tengo. Porque se viene el trailer. El trailer de la película. Entonces, yo ya, mire. De a poquito nos vamos acomodando. Vamos. A ver. Le dije hace unos programas atrás a Lázaro, no te muevas de la pantalla. No sé cómo decirle. ¿Qué querés decir? Quédate ahí, Osa Ruiz. Mirá lo que viene. Vamos. ...que de darse a conocer el nombre de esta personalidad jurídica saldría a la luz una delicada trama de corrupción política y judicial. Creo que este hecho es único en la República Argentina. Este negocio es una larga cadena de complejidades. En este país nadie va preso. Y menos conmigo la justicia. Inventaste el segundo paraíso. Cuatro clubes nocturnos y esperemos que haya un quinto. Seguro que eso esperamos. Y para eso contás conmigo, hermanito. Espartacus, es todo para mí. ¿Para mí? Lo protege el enano maricón. ¡250 mil dólares! ¿Usted no cobró entonces los 250 mil dólares? Es definitivamente falso. Esta es una chica linda, fina, doble apellido. Mis amigos del Foro Federal, mis colegas, quieren concurrir a tu club nocturno lleno de hermosas señoritas. Con placeros y vamos a tener a cuatro más de nuestro lado. sacando la competencia de encima. Acá van presos los pelotudos y los pobres. Se llevan muchas minas blancas de las que te llevas vos pobres. Si mañana las estrellas pilar de nuevo, yo te absuelvo. ¿Pero qué querés destruir todo? ¡No te acuerdas que estás mal! Si querés un pibe, te lo vas a buscar a la calle, como hacías antes. Pero acá no vuelves nunca más. Van directo al cementerio. ¡Diaú! ¡Hijo de puta! Hay que sobornar hasta los árboles. Este daño es a perpetuidad. Bueno, Norita. Bueno, acá estaba yo con el pochoclo, el espectante, el tráiler. La presentación de la película. La quiero ver. Bueno, esto ya fue visto. Hasta acá estamos dando un avance conocido por la gente. ¿Vamos a ver cosas que no se vieron? Sí, claro. En las otras escenas. En las otras escenas. O sea que le pedimos a la gente que si usted dijo esto ya lo vi, no se mueva de donde está. Porque entre otras cosas creo que le va a quedar claro cómo se consiguió el voto que devolvió a Oyarbide al juzgado federal. ¿Es verdad o es mentira? Así es. Después de tres años de suspensión. Con lo cual, hoy se va a poder saber cuál es la versión de Garbellano. ¿Y quién fue el que votó? ¿Quién fue el que votó? ¿Y por qué? Bueno, yo te lo invito, Garbellano, para ir desgranando ordenadamente esto de analizar por qué estamos acá haciendo esto hoy. Nosotros, porque estamos convencidos que si el señor Echegaray y el gobierno quieren un juez corrupto para detener por evasión fiscal, ahí lo tienen atrás mío. Ahora, si ustedes insisten en ir por los Rensetti y la Corte Suprema porque no falla como el gobierno quiere, nos obligan a poner en algo así como una pantalla partida en términos televisivos, al presidente de la corte y el presidente de los cortesanos. Y eso vamos a hacer y estamos haciendo con Luciano Garbellano que tal vez sea el que más conoce a Osservide. Yo le voy a pedir a usted que vea cómo empezó esta discusión entre el gobierno y la justicia. El día de donde se anunció que iban por la justicia y la que lo anunció fue la presidenta de la República. La escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner y volvemos con Luciano Garbellano. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración obviamente de este Parlamento durante el mes de marzo. La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. Todos saben que yo fui constituyente no estaba de acuerdo con el Consejo de la Magistratura porque sostenía quienes fueron mis compañeros constituyentes lo deben saber sostenía que iba a derivar en un criterio corporativo porque los profesionales por propia definición las profesiones vienen desde la edad media son corporativas por propia definición los son los médicos los son los abogados los son los jueces es más recuerdo que cuando discutimos la última reforma del Consejo de la Magistratura un senador de la oposición que integraba el Consejo de la Magistratura me dijo pero los jueces nunca votan contra los jueces está grabado en versión taquigráfica o sea él integraba el Consejo de la Magistratura por la oposición ¿cuál es la propuesta? he leído atentamente no se va a reformar ninguna constitución quédense todos tranquilos así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa que se olviden yo quiero en serio una justicia democrática no corporativa no dependiente de los factores económicos sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la constitución y que el gobierno está para el poder ejecutivo y obviamente para el poder legislativo que somos los que tenemos estas misiones por constitución bueno el pochoclo está espectacular y esto de ver escenas que van componiendo una película más grande que la que hizo Garbellano Sobroyer y de marca el escenario donde estamos parados la presidenta decía quiero democratizar la justicia y sorprendió a todos viste la cara de Lorenzetti de Zaffaroni porque se pensaba en la reforma de la constitución en ese momento como gran anuncio de la presidenta pero bueno no ella iba por la reforma de la justicia muy bien en ese contexto en esta semana para volver a chicar el periodo de tiempo fueron por Lorenzetti Lorenzetti le dijo al resto de los miembros de la corte vienen por ustedes y lo hacen con digamos algo así como la patota que implica la FIP porque creen que nos atemorizan con eso malas noticias nos vamos a dedicar a ustedes a ver nos puede empezar a contar por ejemplo en qué circunstancias cuando conoció a los Jarvide que nosotros conocemos usted lo conoció juez lo conoció en la calle donde estaba el que ustedes conocen hoy no cual conoció cuando yo lo conocí él tomaba agua de la pérdida del bidet era pobre claro cuando me conoció a mí empezó a tomar champagne a usar joyas búlgari y a vestirse él se vestía en chemia y yo lo llevé Hugo Boss no conozco joyas baratas en la salada ¿qué marca me dijo que le gusta usar? búlgari usa él pero búlgari es caro pero yo se las regalaba se las regalaba ¿y usted cómo ganaba para regalarle a él joyas búlgari ¿por qué le regalaba a él joyas búlgari? bueno yo siempre tuve una virtud nunca tuve grandes necesidades para conseguir ni dinero ni sexo muy bien entonces él tenía esas dos dificultades muy bien vamos ordenando un poco la charla bien pero él tenía una gran capacidad en la cual era una mente brillante puesta al servicio del mal para arreglar las causas federales espere ahí estamos hablando de un muchacho pobre al cual le costaba conseguir relacionarse sí, sí tenía problemas de adaptación social pero no era secretario de juzgado juez era fiscal federal fiscal federal había llegado a juez en ese momento cuando yo lo conozco después hacía cuatro meses y ya era juez federal ah, ya era juez lo conocés juez de carrera judicial claro, había tres de carrera judicial María Sabine de Cubría Liporache y y el señor Norberto muy bien Norberto, como usted le dice cambió sus hábitos a partir de que fue juez y empezó a consumir champagne como usted dice y a usar joyas ostentosas como el anillo que tiene puesto en estas fotos un anillo que estaba evaluado en 250 mil dólares y se calcula que ahora vale medio millón le pregunto cuando lo conocí tenía una cinta contra la envidia ¿una qué? una cinta contra la envidia ¿la violeta o la roja? no, una colorada tenía él claro sí ¿era de oro rojo? era de una cinta sacada de un tacho de basura de... una cinta humilde ¿humilde? ni siquiera era humilde ni siquiera me puede contar era de alpillera me puede contar cómo hizo este señor pobre con una cinta humilde o peor que humilde digamos casi marginal para transformarse en un señor que se puede dar gustos y lujos como los viajes que mostramos atrás nuestro a nivel caro bueno empezamos a armar una sociedad de... ¿usted era socio? sí pero yo no soy Robin Hood yo era chiquitito y uno cuando es chiquito puede cometer puede ser un pecador cuando uno hace negocios y tiene socios los dos ponen ¿usted qué puso en esa sociedad? no, yo ponía el dinero ¿y él? y él ponía esa gran capacidad de protección que tenía a través de la justicia federal afloj que hay si usted ponía dinero y él no porque no tenía sí y usted me dice ponía protección sí usted está diciendo que utilizaba el cargo de juez federal para proteger un negocio ilícito del cual retiraba su porcentaje absolutamente ¿no entendí mal? perfecto eran cuatro casas de contención espiritual prostíbulos usted es muy directo y queda fea sabe esa palabra no es así no era así eran casas a veces las personas que van ahí no solo consumen sexo está está hablando de droga está mal que un juez federal vaya pero que habla de droga no ¿por qué de droga? dijo no consumen solo sexo no, pero pueden consumir una buena conversación pueden tomar pueden tomar un vaso de agua caliente pueden comer un pochoclo como usted está comiendo está bien y aparte ¿esa contención espiritual era solamente de un sexo? no, pero puede puede no puede pagar y no puede tener no porque tiene que tener sexo la conversación puede ser mucho más conceptual que sexual ¿no? ok, entonces el juez de Ullarvide iba a Espartacus a charlar no en su caso no en el caso del no usted me habla de yo hablo de cuatro casas de contención a ver esta jovencita que pasó tan bonita no más que yo pero bonita al fin pasó a dejar el pochoclo puede tranquilamente bailar en esos lugares eso no significa va hace un show le ponen y se va muy bien Digo Ullarvide se quedaba pero se quedaba pero se quedaba en ese palacio de placer homosexual no en las otras casas de contención espiritual de chicas ok, entonces él iba a Espartacus y se quedaba en Espartacus con la intención no de charlar no ¿somos claros en esto? sí bien y obviamente cuando cualquiera va a un lugar de estos paga bueno, él no pagaba ¿pero por qué no pagaba? porque era socio o sea que lo que hacía era consumir a cuenta de regalías exactamente para ponerlo en términos societarios entiendo bueno, o sea un consumo a cuenta de regalías exacto y el consumo a cuenta de regalías no implica propinas nunca dejaba propinas ¿pero dejaba tarjetas? dejaba tarjetas con el número del celular de la corte atrás de él un maldito irresponsable que puede arruinar cualquier negocio millonario se imagina en ese tiempo ¿puede frenar ahí? yo sigo comiendo pochocos tranquilo sí, coma tranquilo porque aparte tenemos mucho más para mostrarles ni se le ocurra moverse el televisor yo por si Echegaray escucha Echegaray ¿estás escuchando? vos estás atrás de algún juez yo lo vi a Echegaray que ya no le toma más la tintura del pelo no adelante no adelante no adelante porque Echegaray va a pagar ahora la televisión y se va a perder lo que viene después hablamos de Echegaray yo digo Echegaray estás buscando un juez para investigar que acaban de confirmar que el enriquecimiento de Ollarvide viene de dinero de la participación en prostíbulos ¿está mal? no, en casas de contención espiritual todo lo que tiene todo lo que tiene pasó por ahí